Alrededor de 365 hombres formarán parte del dispositivo policial que reforzará la seguridad en los sitios de mayor afluencia en Semana Santa. El primer escenario es de la comunidad religiosa e igualmente la comunidad turística. En esos dos sentidos vamos a brindar toda la cobertura del servicio de policía en actividades preventivas, disuasivas y de control. Las autoridades también centrarán sus operativos y controles en el aspecto ambiental y ecológico, principalmente en la no comercialización de la palma de cera, el domingo de ramos y la venta de especies animales en vía de extinción como tortugas, iguanas y babillas. El día domingo vamos a tener algunas personas que van a utilizar la palma y pues esto causa daño en todo el sistema y lo que nosotros queremos es que tengan su asistencia pero sin deforestar y sin acabar nuestra fauna y la flora. La socialización del plan estratégico de seguridad para Semana Santa fue presentado ante el alcalde encargado Fernando Andrade. Garantizarle a la ciudad que va a estar muy bien cuidada, que haya una programación bastante establecida, no solo para los colegios sino para los diferentes sitios turísticos de manera que podamos garantizarle esa seguridad que necesita la ciudad. Entre otras disposiciones de seguridad se estableció que en la inspección de tránsito y transporte así como la seccional de policía realizarán controles en las empresas de transporte intermunicipal debido a la dinámica de los viajeros durante el puente festivo más largo del año.